¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer un dulcero de balón de fútbol americano. ¿Qué ocupamos? Fomi café o naranja, fomi blanco, tijeras, pegamento instantáneo o silicón dulces, un bote de leche de los de cartón. Así que hay que pedirle a las amigas que nos guarden para hacerle esa fiesta tan especial a nuestro niño. ¡Y eso es todo! ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestro cartón que mida 11 centímetros de alto. Lo vamos a forrar en color café con fomi todo alrededor y en lo que es la orillita vamos a poner una tirita de fomi para que no se vayan a cortar porque a veces queda un poco filoso al recortarlo. Vamos a marcar nuestro balón de fútbol americano con marcador café. En este caso yo le estoy poniendo como un color cobre todo alrededor porque lo hice en color café pero lo pueden hacer en naranja y le marcan las rayitas que en su molde vienen. Recuerden los moldes están en la parte de abajo donde está mi información. Hay un link de Dropbox y ahí pueden bajar sus moldes. Si no, mándenme un mail a margaritanex.com. En lo que es la parte del medio le vamos a poner una tirita de medio centímetro y le vamos a poner tiritas en toda la rayita pegadas con pegamento instantáneo. Le podemos poner en la parte de abajo NFL o la marca del balón o el nombre del equipo. Recuerden que vamos a hacer dos. Le vamos a poner dos medios círculos a los lados y lo vamos a pegar tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás de nuestro dulcero. Como ven ya sólo le puse dulces y quedó listo nuestro balón de fútbol para esa fiesta tan especial de su niño. Este dulcero les va a encantar. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden si me regalan un like me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye.